Mr. Power Un palo Le dimos hasta abajo en la disco la vuelta del mundo y todos le metimos el Nos fuimos heavy, le vi toda la chera y me puse que casi le cojo el Un nuevo sonido, tiene que aprenderlo que cuando se baila menea el Bailando Kuduro que quiere esa nena, cantamos los versos y nos vamos el Te gusta el, seguimos el, te toco el, que vive el, me pare el, te mojo el Te gusta el, te gusta el, te gusta el, seguimos el, te toco el, que vive el, me pare el, te mojo el Te gusta, te gusta, yo, de petar a la perla, te gusta suave la vena, somos la sangre en las venas Pa' la baby que bailen las nenas, agresivo en la party, en la disco Pa' que juzgue y a Jenny te invito, todas las nenas soplándome el pito, todas las nenas soplándome el pito Te gusta el, seguimos el, te toco el, que vive el, me pare el, te mojo el Te gusta el, te gusta el, te gusta el, seguimos el, te toco el, que vive el, no pare el, te mojo el, te gusta, te gusta Le dimos hasta abajo a la disco, la vuelta del mundito, le metimos el, me fuimos heavy, le vi toda la chera y me puse que casi le cojo el Un nuevo sonido, tienes que aprenderlo, que cuando se baila menea y, bailando que duro que quiere esa nena, cantamos los versos y nos vamos el Todas las nenas soplándome el pito, todas las nenas soplándome el pito Solo sopléndome el pito, sopléndome el pito Ok, ok mi gente, una breve pausa para coger impulso, pero no se me sienten Te gusta el, seguimos el, te toco el, que vive el, me pare el, te mojo el, te gusta 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 el Si es que nivel de pared, te mojo el, te gusta, te gusta Este es el nuevo sonido de Miami, puñeta Mister Power, Camilo Tumbao, Chuck para agua Esto es lo que es, esto es lo que es, esto es lo que es